Saludos y bienvenidos a Sabiens, les habla su amigo Ferran Prat. Hoy os propongo que nos adentremos en un mundo muy complejo y que a la vez está a las manos de todo el mundo. Me refiero al poder de las manos. Haremos un viaje al cumberlandismo mágico. Haremos un viaje al cumberlandismo mágico. Recientemente en el congreso Sabiens, en mi conferencia titulada ¿Tienes un don? ¿Descúbrelo? Por ejemplo, expliqué cómo hay personas que antes de nacer parece que tengan algo dentro de ellas, un conocimiento, un saber, una sabiduría. Podríamos decir que incluso parece como si fuera un toque divino. Y que durante su vida, cuando parece ser que están preparados para eventos, acciones muy singulares y muy concretas, se activara este don. Un don que muchas veces no se pone a la práctica porque tienen miedo. Es curioso. Pero antes de ponerlo en práctica, hay que responder a una pregunta. Y es la siguiente. Una pregunta que parece que te venga desde la profundidad del universo. Y es si quieres vivir una vida superficial o quieres tener una vida veritablemente espiritual. Según la respuesta, el camino es bien diferente. Ya os lo puedo asegurar. Precisamente y a tenor de una respuesta afirmativa a tener un camino veritablemente espiritual y bajo el don de la sanación dermoscópica o cumberlandismo, se abre un mundo hiperdimensional en el cual una de las fuerzas motrices me recuerda a la segunda ley de Newton. Tendríamos que definir qué es el cumberlandismo. Para mí, el cumberlandismo es un nuevo sentido a la vida. No obstante, esto, y ajustando quizás un poquitín más, diría que el cumberlandismo es una capacidad extrasensorial que activa el poder de captar pensamientos, imágenes, órganos enfermos, órganos enfermos, estados emocionales alterados y sensaciones que emanan de una persona. ¿Cómo funciona el cumberlandismo? La respuesta podría estar en la energía. ¿Y cómo esta energía se comunica? Pues si todo es energía y sabiendo que la energía puede desplazarse a la masa y en el vacío, se nos abre una puerta a la posibilidad de que hay ciertas dinámicas exóticas, y también específicas, en la que la información puede fluir por ellas en forma de ultrasonido hipersensible. Hay un dato real, y es que, como decía anteriormente, si todo es energía y la conciencia no surge en el cerebro, por tanto, nuestra conciencia tiene que ser de alguna manera inherente a la dinámica del campo. Y recordando el modelo HFU, Holographic Fractal Universe, el origen de la conciencia y esta dinámica que genera, podríamos estar hablando que hay como un doble toroide que están inextricablemente entrelazados. Si nos centramos un poquitín más en lo que podría ser el poder de las manos, esto viene de muy antiguo, incluso más allá de la época del gran maestro de maestros Jesús el Cristo, ya que los antiguos sanadores no utilizaban ningún elemento, tan solo el poder de sus manos para curar, para sanar. Hay datos, por ejemplo, en la antigua Grecia clásica, los guerreros hacían servir sus manos en las batallas. Los nobles espartanos, por ejemplo. También los nobles atenienses. En muchos casos, en plena batalla, se decía que de sus manos emitían tal cantidad de energía que podían causar daño en el enemigo, incluso en la distancia. Los orientales, por ejemplo, utilizaron desde ya muy antiguo, en los siglos pasados, las mismas técnicas. Un golpe mortal de un guerrero oriental a veces viene ejecutado por una fuerza como sobrehumana. Y no es la cualidad energética, la de la mano, la que golpea, sino una fuerza muy superior. Los grandes maestros curaban con las manos. Muchos ritos tienen su origen en las manos para poder curar, bendecir, calmar y también, como no, ayudar. El cumberlandismo, bien entrado en él, pues se tiene que practicar y, evidentemente, ejercitarlo. Por ejemplo, que alguien de un grupo, y ponemos aquí un ejemplo, un grupo de cinco personas que esconda un objeto en una habitación, por ejemplo, una sala de un comedor. Y el practicante de cumberlandismo irá tocando las manos de cada uno de los cinco voluntarios, que bien pueden ser amigos o familiares, y con los ojos cubiertos por una venda, este voluntario, este practicante de cumberlandismo, tendrá que percibir por el contacto de la mano quién ha escondido el objeto y dónde se halla el objeto. Y si ajustamos más, incluso podrá sentir, previsualizar, el tipo de objeto. Y sí, sí, ya cuando se está a niveles más avanzados de cumberlandismo, con el solo tacto de la mano, se percibe una imagen, mediante el voluntario, que recibirá esta persona, a este practicante, dónde está el objeto escondido, bien sea un reloj, un jarrón, un bolígrafo, o cualquier objeto. Quiero poner énfasis en una cuestión. Tener un don no significa que lo pongas en práctica. Y las personas que tienen dones y los ponen en práctica no quiere decir que sean 100% efectivos. Todo tiene su camino. Todo tiene su proceso de aprendizaje y, sobre todo, de autoconocimiento. No hay persona que tenga un don que no sea una persona muy equilibrada mentalmente, espiritualmente, orgánicamente y emocionalmente. Sin estos ejes no se consigue nada. Tendríamos que hablar incluso de, hablando del cumberlandismo, de la lectura del pensamiento. Pues se puede relacionar el cumberlandismo con la lectura del pensamiento por contacto o lo que podríamos decir por videncia de contacto, contact mind reading. Esta técnica simula, es muy parecida a la telepatía, aunque marca sus distancias. ¿Cómo se consigue? Es a día de hoy un gran misterio. La verdad es que sí. En una convención con personas a las cuales pude asistir y apreciar, había una ecuación muy compleja que la ciencia tardará, creo yo, muchos años aún en publicar estudios claros y concisos sobre esta maravilla de saber de algunos pocos, podríamos decir, veritables. Me quedo con la maravilla de saber que siendo una técnica exótica de información y sanación en que se puede acceder a una información muy personal de forma consciente, incluso de forma inconsciente, que ya desde la antigüedad hasta el día de hoy hay algunas personas muy concretas, muy elegidas, podríamos decir, y despiertas que practican el poder del cumberlandismo. Decía Joe Navarro, un exagente del FBI y especialista en el lenguaje corporal, en su libro Lauderdan Wars, ya allí hablaba de que la información se puede obtener prestando mucha atención al comportamiento de las manos. Volvemos al poder de las manos. A continuación, por ejemplo, os voy a dar algunos datos de sus observaciones que están plasmadas en su libro. Por ejemplo, cuando tocamos a alguien, refleja lo que sentimos por esta persona. Si le ponemos la mano entera, es más caluroso y afectuoso, mientras que si solo se utiliza alguno de los dedos, denota menos afecto. Cuando estamos a gusto y contentos, la sangre fluye por las manos, calentándolas y conferiendo más flexibilidad. por ejemplo, el estrés, en cambio, hace que nuestras manos se enfríen y sean mucho más rígidas. en este lenguaje de las manos, por ejemplo, cuando uno se siente fuerte y seguro de sí mismo, el espacio entre los dedos crece siendo que tus manos parece ser que están como más territoriales, se expanden. Si te sientes, por ejemplo, inseguro, este espacio entre los dedos queda como reducido, queda como prácticamente desaparecido. Las personas que se sienten seguras de sí mismas, los pulgares se levantan más a menudo cuando están hablando, cuando están especialmente comunicando. Si superpones, por ejemplo, las puntas de los dedos de forma de torre más a menudo, es cuando te sientes seguro de ti mismo. Este gesto transmite una idea de que estás convencido de lo que estás diciendo. Cuando estás, por ejemplo, preocupado, es más probable que te frotes las manos una por encima de la otra, como si te estuvieras haciendo un pequeño masaje. es una manera de relajarse en momentos difíciles, un movimiento inconsciente. Este movimiento aumenta en frecuencia y fuerza de forma paralela al malestar que se pueda experimentar. y por ejemplo, hay otro dato que salía reflejado en el libro de Joe Navarro y es que cuando pasas por un momento realmente estresante, te friegas, te frotas las manos, te frotas las manos una contra otra y los dedos están extendidos o entrelazados. Es un comportamiento que reservamos para momentos en que las cosas realmente van mal. Más allá de esta morfopsicología del mundo de los dedos y de las manos, lo que está claro es que nuestras manos son emisoras como antenas de radio y también como receptoras. Me pregunto cuando vas a una reunión, a una consulta del médico o cuando encuentras a alguien que hace tiempo no ves el gesto de no dar las manos ¿qué significa? ¿No os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué hay gente que esquiva dar las manos? ¿Qué esconderán? ¿O de qué tienen miedo? Resumiendo, todo es energía y todo tiene un instinto innato de comunicación unidireccional del cerebro al cuerpo y lo que pasa es que el cuerpo también lo rebota a su vez al cerebro. Todo ejerce una influencia comunicativa y que a veces pasa desapercibida pero a veces vale la pena escuchar lo que nos comunican nuestros dedos nuestras manos al contacto. Por tanto dentro del cumberlandismo podríamos decir que las manos tienen ojos, tienen boca, tienen nariz y oídos para escuchar, ver, percibir y sentir lo que ocurre a su alrededor y más concretamente el cuerpo humano. no os habéis preguntado jamás porque cuando te duele una parte u otra o la tripa por ejemplo las manos se van rápidamente a calmar aquel dolor. mírate a las manos y hazte una pregunta ¿cuánto hace que no haces una caricia a tu ser más querido? y sientes algún tipo de dolencia un dolor que no marcha del tipo que sea bien sea mental emocional espiritual orgánico te duele la rodilla el brazo la espalda o incluso almático te invito que acudas a mí y experimentes lo que es el poder de la sanación de las manos que alguien ya hace dos mil años atrás nos dejó su legado. Como siempre amigo y amiga que cada uno